Hola a todos, Alex al habla, estamos en el reto Hardcore Episodio 3 Y bueno, esto es lo que he estado haciendo Y ya está, solo he hecho esto He hecho dos escaleras, que supongo que cada una de las dos se irán Cada una para un lado y no sé muy bien qué voy a hacer Y otra que baja Que tengo mis dudas, no sé si por aquí abajo hacer los cultivos Pero claro, voy a tener que limpiar toda esta zona Así que no lo sé, porque me va a llevar mucho tiempo Para hacer esta tontería, está un buen rato, ¿sabes? He mezclado un poco los colores estos La madera está de aquí He replantado unos cuantos árboles de estos Y he cogido bastante maderilla, ya estáis viendo Y he usado esta también Me faltan los cristales Y poco más Esto es el principio de la casa No sé en qué momento me pareció buena idea poner estos dos sillones aquí Le falta un cartel a este Para sentarme aquí y ya Me da un poco de pena curarme la casa Porque como muera, pues eso GG Y... Ah, bueno, sí he puesto esto Al principio de cada episodio ¿Qué le decimos al Dios de la Muerte? Not today Y podemos salir Tengo aquí el cofre aún Ya os lo dije, el primer cofre es el peor Es el que siempre me dejo fuera ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a investigar Las zonas estas de aquí abajo de la casa Porque hay un montón de Cuevas naturales Vamos a hacernos antorchitas Y ahora vamos a dejar esto Comida... Ojo, eh No me he dado cuenta Pero es verdad Me hice unas pinzas para coger Para coger esto Las hojas Porque dije Estaba probando decoraciones por aquí Y al final no lo hice No sé A ver Pico No sé Vale, vamos a dejar esto Vamos a dejar todo esto Ah, coño Hice un cartel más Vamos a ponerlo de momento No sé cómo va a quedar esto ¿Vale? Paciencia A lo mejor queda mejor De lo que puede parecer Vamos a dejar eso Comida tengo muy poca Tengo que ir a buscar comida, eh Antes de aventurarme Espera un momento Cosa importante No he pillado las coordenadas de mi casa Así que me las apunto Aunque está muy cerca del poblado Me las voy a apuntar Porque nunca se sabe, ¿no? Menos 1.386 63 Aunque la altura da un poco igual Menos 589 Vale Ya está Hecho esto Ahora sí Podemos ir a buscar En serio un arquero Ahí hay una cueva natural Y por aquí hay otra Entonces Pues eso Por aquí Cuando vine a buscar Árboles Eso Aquí había muchos animales Vine aquí a buscar árboles A esta zona de aquí Vamos a matar cerretes Coño Vale No hay ninguna prisa La casa Bueno, pues tengo la cama afuera Es cierto Pero bueno Tampoco pasa nada de momento Es que Me va a llevar mucho tiempo Estado De hecho, mira Si pulsamos F3 Lo pone ahí Pone que llevo día 7 ¿Lo veis? Llevo 7 días De hecho, haciendo ese trocito De la casa Como he estado haciendo pruebas Con los materiales No sé si me he tirado 3 días O sea, 3 Día y noche ahí A ver 12 ya está bien A ver Coño Tengo un montón aquí Joder Y yo comiéndome la cabeza Vale Vamos a hacernos Tres más Vamos a ponerlos por aquí De momento Aunque ya digo No sé exactamente No sé exactamente Cómo lo vamos a hacer Seguramente sea por arriba Pero bueno Vale Más o menos Separado Y de momento Vamos a dejar Voy a dejar la cama No la voy a mover Porque si la muevo Y muero Aparezco en el spawn point Y tengo que venir hasta aquí andando Así que Nope Y Esto lo podemos dejar Voy a hacer otro pico Por si acaso Me iba a hacer un cubo Para los cultivos Pero como vamos a bajar A buscar cosas Me voy a llevar esto también Por si necesito Esto no me hace falta Palas Vale Pues sí Cojo la comida Y ya está Y nos vamos Eh No sé yo Depende de lo profundo Que me vaya Me va a bastar O no Vamos a ponernos la espada Esta aquí La pala Venga Una más Y nos lo llevamos todo Tengo que coger Arena Pero bueno Como estoy al lado del Desierto No es Sabes La puedo coger en cualquier momento No es algo que me corra Excesiva prisa Coño que susto ¡Ole! Ah Se ponen rojos ahora Cuando le das Bueno pues ya hemos acabado De explorar la cueva Ah no Hostia me da mucho miedo Bajar por aquí Espérate Espérate Soy un jodido pussy La verdad Vamos o no Venga vamos Uff Hay otro por ahí Vale No no Estos son raudos Vale Uff Bien Hierro 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 Hay que coger hierro Vale Hola Hola A ver Vamos a coger un poquillo de esto Que no tengo mucho Y como sabéis al principio Siempre vale la pena Que me falta De la armadura Los zapatos Se escuchan muchos Bichos Coño Se escuchan Se escuchaban muchos zombies Por el otro lado A ver Ole Seguramente lo siguiente Que haga sean los cultivos Porque Necesito tener comida Básicamente Hay un arquero ahí Madre mía Pero que pasa Tío Vienen de ahí O sea de ahí arriba Vienen Joder A ver Dios Como dio a los putos arqueros Coño Vale Solo me ha dado una vez Nice Viene otro arquero Joder Ya os he dicho yo Que valía la pena Explorar estas cuevas ¿Verdad? Pues ahí lo tenéis Oh Oh Dios Estoy un poco Me va largo No Joder No 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 Una puta bruja Tío Una puta bruja Es que No 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 Y viene Y viene Y viene Es que me revienta La bruja O sea Me mete una paliza Con las pociones Aparte Es que Hasta con una espada Madre mía Hasta con una espada de diamante Te unta el morrete, ¿eh? O sea, te mete unas buenas hostias Y no estoy yo ahora como... Sí, claro, enciérrate tú mismo, Alejandro ¡Es que no se pierde el entrado! Entra por aquí arriba Vale ¡No! ¡Dios! ¿Tiene menos vida que antes? ¿Qué coño? ¿25 segundos de veneno? 25 segundos de veneno Eso significa que me voy a quedar a medio corazón Que va a ser un golpe y me matan Así que más me vale estar bien metido en algún sitio Madre de amor hermoso, tío Claro Obviamente Tengo que esperar, ¿eh? O sea, no me da igual Una puta bruja, tío Una puta bruja ¡Es que coño, coño y coño! Están por ahí arriba, ¿eh? Se me han puesto un poco los testículos de la nuca, ¿eh? Vale, a ver Claro ¡Dios! ¡Ugh! Casi no llego a darle el tercer golpe, tío Imagínate Vale Vale ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué puta tensión, coño! Es irte a una cueva así, joder Que claro Si encuentro una dungeon Eso ya es un plus bastante grande Hacerme una Una granja de experiencia ¿Vale? Porque los arqueros huyen de mí Lava No, tío Eso sí que me da miedo Me pone tenso Madre de amor hermoso Se me pone el culo prieto Pero prieto O sea, podría partir castañas Con mis nalgas ahora mismo Fácil, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de presión ¿Por qué huyes? Vale Vale, a ver ¡Claro! ¿Qué puede salir mal? De bajar así Venga, unos diamantes, tío Pues joder Lo he pasado muy mal Madre de amor hermoso, tío ¡Qué puta! ¡Qué puto peligro tiene estar aquí ahora mismo! Oro Echando un vistacillo rápido Tampoco Vale, me da mucho miedo meterme Nada A ver ¡Oh! ¡Mandó una patata! Que da igual porque tengo a los ¿Una bruja? Ah, no, tío Vale ¡No! ¡Dios! Madre de amor hermoso Vale, está todo planeado Tengo unos huevos Pero que no me caben En los pantillos No sé cómo me siento Por las tardes, ¿eh? Vale ¡Ja, ja, 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 ja! Malditos Basta, ¿no? Con las de estas Qué raro, tío En toda esta zona No haber encontrado todavía nada, ¿eh? O sea, ni un diamante Ni esmeraldas Ni una dungeon Nada, tío ¿Qué le pasa? ¿The fuck? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué le pasa? Eh, orete Llevo 39 de hierro Y me he ido dejando, ¿eh? Porque El que es un poquillo más difícil de conseguir Ya No me vale la pena el riesgo Según la situación Este sí Madre mía, tío Es que me tienen que llover creepers O sea, creepers Coño No sé si lo habéis visto Pero una nueva cosa Que le pusieron a los creepers Es que si hay dos Uno puede encender al otro O sea, le toca Y lo enciende Eso lo vi en un vídeo Y me quedé flipando, tío No me gusta nada pelear Con corrientes de agua por en medio, tío Lo que sea que limite mi movimiento Me pone tenso, tenso He cometido un error muy grave He cometido un error Del que me voy a arrepentir Seguramente La pared, la pared, la pared, la pared Vale, ya está Si tengo una pared detrás Ya está Listo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No me va a dejar salir de aquí, ¿verdad? Ja, 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 ja ¿Has visto? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Sí, hombre! ¡Arco encantado! ¡Mis huevos! ¡Mis cojones 23! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pace del amor hermoso! ¡Otro! ¡Oh, Dios! ¡Que me matan! ¡Es que me va a matar! ¡Es que me va a matar! ¡Es que me va a matar! ¡Y un creeper! ¡Únete a la fiesta! ¡Dios santo! ¡Vámonos de aquí! ¡Dios! ¡Qué puta tensión! ¡Coño! ¡Está ojo, eh! ¡Un par de golpes! ¡Mira esto, tío! Está por dentro del casco Se tiene una puntería Se meten ahí En las cavidades Vamos a dejarlo por aquí Porque estoy muy tenso Ahora mismo ¡Como un pro! ¡Aje! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Ajejate di Oro! ¡A